Del mes de octubre a la fecha, no se cuenta con rezago en atención y respuesta a las solicitudes de información que se realiza por parte de los cortazarenses a través de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto lo informó su titular, Jorge Ruiz Arreguín. El funcionario municipal detalló que al recibir el departamento se contaba con solicitudes que no habían sido respondidas, por lo que la evaluación trimestral realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato colocó al municipio por debajo de la media estatal, situación que han logrado revertir. De esta manera, Jorge Ruiz Arreguín comentó que están cumpliendo al 100% con los tiempos de respuesta de menos de cinco días que estimula la normativa, entregando al ciudadano información solicitada en tiempo y forma. Precisó que la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública recibe solicitudes de forma variable que van de dos a tres o hasta de diez a quince peticiones diarias. Aunado a ello, el funcionario municipal señaló que la información pública de oficio se encuentra completa y disponible para los ciudadanos a través de la página web del municipio, que es www.cortazar.gov.mx, entre lo que se encuentra la información tal como trámites y servicios, salarios de funcionarios y servidores públicos, obras públicas, actos de sesiones de ayuntamiento, entre otros. Informo para VIA Noticias, América Ortiz.